Qué saunete más precioso, preciosísimo tenemos, hermoso y menos hermoso, pero está divino, mirad qué precio, de verdad, mirad qué morrito, ideal, medianita de todos los tamaños, tenemos andeja, que está divina, pescado de temporada, corvina y ya están vendidas, quedan dos, esas tienen como dos kilos o así, y luego tenemos aquí más pequeñitas, como de kilo, como para dos, para uno, mirad qué bien de precio, reyes, reyes. Es mi pescado favorito, súper, súper bueno, raya, raya, riquísima, que hemos traído recién peladita hoy, especial, calamar grande de kilo, kilo y pico, chicharro bien hermoso, el pulpo, bolsero, buenísimo y barato, lengua grande, mirad cómo ha bajado de precio y qué bien está, Lubina salvaje, bacalao de corte, barrengorri, saco, cigana gordita, cogotitos de merluza que se están vendiendo también a 2,50 y platusa, espectacular, hoy más grande todavía y al mismo precio que ayer. Berberecho, cocochita de bacalao divina, langostinito, muela, changurro, chipirón para rellenar muy bien de precio a 12,90. Almejita, almohasqui, vamos, tenemos un mostrador, como ha dicho Nagore, de domingo, de navidad tenemos un mostrador. Perdón, eh, sigo, continúo. Bacalao, sin cabeza, súper bien, rodaballitos chiquitines, locha de anzuelo, buenísima, buenísima, cravas, espectaculares, en gallo, qué gallo más rico, musarra, colas de merluza, sapito, ay, perdón, sapito, como de ración, negro, súper bueno, hacía mucho que no teníamos sapitos de este tamaño, gallito de ración también está estupendo de aquí, sardina, súper anchoita chiquitina, carioca espectacular, sabirón hermoso, hermoso, faneca que qué rica, hasta yo ya tené una faneca, estoy abierta como un libro y al horno, con un refri, estaba súper rica, y soldaditos, pues hasta mañana.